Contaminación ambiental se entiende como la emisión de sustancias tóxicas al medio ambiente. El desarrollo industrial de las últimas décadas constituye una de las principales causas del incremento de estas sustancias que afectan los suelos, el aire y los mandos acuíferos. Contaminación del suelo. En el caso del suelo, la agricultura es una de las actividades que más impacto ha tenido sobre este recurso y no solo por la deforestación, sino por el uso de fertilizantes químicos que dañan a las plantas o que dejan sustancias tóxicas en el sustrato. Otras fuentes de contaminación son los tiraderos de basura y los rellenos sanitarios. Contaminación del aire. Podría ligarse con el desarrollo tecnológico que trajo consigo la revolución industrial a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Las fuentes de contaminación de la atmósfera más importantes son las industrias y las concentraciones urbanas que agrupan las emisiones de automóviles o aviones y las sustancias generadas por la combustión y las actividades domésticas. El agua se considera el compuesto más vital para la subsistencia de los seres vivos, pero en los últimos años la humanidad se ha encargado de deteriorar las fuentes de agua pura al contaminarlas con diversas sustancias. Las actividades agrícolas, la industria y la contaminación generada en las ciudades han contaminado gran parte del agua potable disponible. Se entiende por cambio climático a la modificación del clima al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todo los parámetros meteorológicos, temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad. Por el cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición y la atmósfera mundial, que se suma a la variedad natural del clima observada durante el periodo comparable. Se le denomina capa de ozono a la zona de la estratosfera terrestre, que contiene una concentración relativamente alta de ozono. Se extiende 15 kilómetros a los 50 kilómetros de altitud, reúne el 90% del ozono en la atmósfera y observa el 97 al 99% de la radiación ultravioleta. Se le denomina agujero de la capa de ozono a la zona de la atmósfera terrestre donde se producen reducciones anormales, fenómeno anual observado durante la primavera en las regiones polares. Es el fenómeno que se produce cuando las radiaciones solares que absorbe la tierra no pueden liberarse nuevamente al espacio y que se quedan atrapadas en la atmósfera provocando un aumento de temperatura y esto es causado por la acumulación de ciertas sustancias que crean una capa gruesa que es la que impide que el calor del sol se libere. Música 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 Música